Pues, en primer lugar, muchas gracias a la organización por invitarme. Es siempre temerario invitar a un filósofo y mucho más. Además, antes se invita a una filósofa que lo ha hecho también. Y además, que me da la oportunidad de estar en Jaén. Hace tiempo que lo llevábamos intentando y hasta ahora no se ha podido. Y de ver a algún amigo del alma de Jaén como ustedes. O sea, un amigo del Colegio Mayor. Eso es lo que significa Colegio Mayor, del alma. Y de algún otro muy buen amigo, como algún ponente que hubo ayer, Enrique, que también coincidimos en el Colegio Mayor. Bueno, lo ha dicho muy bien el presentador. Yo no soy un estudioso de San José María. Y, por ser profesor, pues, me da reparo hablar de algo de lo que no tengo suficiente dedicación metodológica. Yo lo que soy es de la obra y filósofo. Y entonces, más que probablemente, eso se pone de manifiesto en cómo entiendo y cómo creo que se puede entender la amistad. Todavía más, si lo que les propongo es hablar de la amistad, aunque sea brevemente, como una forma de estar en el mundo. Y por qué estar en el mundo tiene que ver con la amistad y la amistad, a su vez, nos pone en el mundo. Bueno, entonces lo quiero explicar en tres puntos. Y voy a intentar ser tan cortés, tan transparente como se pueda. Quiero primero explicar las relaciones de afinidad y de diferencia que hay entre la familia y la amistad. Después, quiero estudiar muy brevemente los rasgos mundanos, no dicho en sentido espiritual ni moral, sino en sentido filosófico. O sea, los rasgos de mundaneidad que tiene la amistad. Y, en tercer lugar, qué tiene que ver la amistad con la propia realización. Si me pongo un poco más filosófico, qué tiene que ver la amistad con el sí mismo, con lo que cada uno de nosotros somos. Bueno, lo primero, me parece que además hoy es necesario, porque no vivimos en un mundo en el que culturalmente la amistad sea una incorrección política. Todo lo contrario. Vivimos más bien en un mundo de infracción de la amistad. Hoy a los profesores nos piden que sean muy amigos de nuestros alumnos, a los psiquiatras que sean amigos de sus pacientes, a los alcaldes que sean amigos de sus votantes, a los esposos que sean muy amigos de nuestras esposas. Y yo creo que en todo eso hay un elemento interesante, porque pone de manifiesto que una cierta amistosidad es una dimensión nueva que descubrimos en las relaciones personales. La magnífica exposición que ha hecho Ana María antes es reveladora de eso, de que en las relaciones civiles y públicas, en las profesionales, no nos parecía que antes hubiera un... Nosotros vemos las cosas que somos capaces de nombrar. Y llamarle amistad cívica es una manera de descubrir una nueva dimensión de esas relaciones. Sobre ese asunto volveré luego. Pero en ese asunto que hay ganancia, por ejemplo, cuando nos dicen a los esposos que tenemos que ser muy buenos amigos de nuestras esposas, o al revés, hay ganancia, o a los padres que tenemos que ser amigos de nuestros hijos, pero hay también un riesgo al menos de confusión. Porque en la relación entre esposo y esposa hay dimensiones que son muy afines a las de los amigos. Pero yo no termino de ver que mi mujer sea mi amiga. Creo que entre mi mujer y yo hay otra cosa. Otra cosa que es de otra naturaleza y de otra índole. Y que cuando reducimos la relación esponsal a una muy buena amistad, hoy en los epitafios modernos que se publican en las redes, he encontrado muchas veces a señores y señoras que con la defunción de su esposo o de su esposa, el elogio mal encarecido, el panegírico mal entrañado, que cuenta en él mi mejor amigo. Me parece una cosa muy contemporánea. Y entendemos lo que quiere decir. Pero al mismo tiempo, yo soy capaz de compartir con mi mujer cosas que no soy capaz ni quiero compartir con los amigos. Algunas no puedo. Por ejemplo, con mi mujer puedo estar perfectamente en silencio durante muchísimo tiempo. Y sin embargo, ese silencio es un silencio acompañado. El silencio forma parte del tipo de compañía que se hacen los esposos. Dos personas que pueden estar en silencio una mañana completa y al mismo tiempo sentirse acompañados, eso es muy difícil en la mitad. Y esa modalidad del silencio, esto se puede manifiesto muy claramente en la comunicación por videoconferencia. Cuando hacemos un zoom o un whatsapp de estos vídeos o tal, es imposible quedarse callado más de diez segundos. En cuanto uno se queda callado más de diez segundos, colapsa. ¿Me siguen oyendo? Se interrumpe. La conversación se hace añico porque el silencio no lo tolera. En cambio, cuando estamos con otra persona, los silencios se pueden alargar. Y depende mucho del tipo de relación que tengamos con esa persona, cuánto se pueden alargar los silencios. Y la relación responsable es, entre todas las que yo conozco, la que tolera los silencios más las cosas. Más todavía. Yo creo que dormir juntos es una forma de acompañarse en un tipo de silencio, que es también el silencio de la vigilia. Y que eso solo lo pueden hacer personas que tienen, entre ellos, un tipo de relación que no es la amistad. Y que es lo que permite decir que mi esposa, en muchos sentidos, será mi mejor amiga o no. Y eso no implica que la relación conmigo no sea la que debe ser. Y lo mismo me pasa con mi hijo. Bueno, entiendo qué nos quieren decir cuando dicen que tenemos que ser los mejores amigos de nuestros hijos, pero yo creo que mi hijo sabe encontrar mejores amigos que yo. Y que además yo estoy muy contento de que no todos los pormenores de sus relaciones amorosas, ya no, porque está casado, se lo cuenten a un amigo y no a mí. Y que a mí me cuente otras cosas. Y que yo tenga que decirle otras cosas y que tenga con él otro rol. Y desde luego entiendo qué significa que yo sea el amigo de mis alumnos. Y les aseguro que no es la mejor manera de ser profesor. Yo tengo que presentarme ante mis alumnos con el ascendiente de lo que sé y de mi disposición. Iba a decir generosa, pero es más que eso, con la inclinación apasionada a contarlo. Pero eso no implica que sean mis amigos. De hecho, cuando el profesor se hace amigo de sus alumnos, empieza a hacer otra cosa que es coleguear y que es otra historia distinta. Así que nos interesa tanto ver la ganancia que hay en asimilar la amistad a las demás relaciones como la diferencia. Además, la familia, las relaciones familiares y las de amistad, que son las dos formas más intensas de estar en el mundo, conviene que veamos sus afinidades, pero también lo que las distingue. Y con palabras de Rafael Alvira, yo creo que decir que la familia es relativamente fácil si tomamos como referencia la casa. Y él dice, con una penetración que a mí me parece genial, que tiene casa el que tiene a dónde volver. Que, de hecho, volver es algo que solo se hace a la casa. A los demás sitios se regresa. Yo ahora viajo más que un piloto de avión y muchas veces reparo los mismos hoteles en un montón de sitios. Pero eso es regresar. Eso es volver a estar ahí. Pero eso no es volver, volver. Volver, volver, como sabemos en España por el turrón y el almendro, es volver a casa. Solo a casa se puede volver. Porque solo se puede volver al sitio donde nuestra ausencia no se olvida. Solo se puede volver al lugar donde nuestra ausencia forma parte del lugar. Y eso es una función que, ya sé que esto hoy es muy incorrecto, pero es una función que nuestra tradición ha encomendado de manera muy preferencial a la mujer. La declaración es más explícita de esto y más fundacional en la odisea. Ulises tiene a dónde volver porque Penélope no ha dejado caer en el olvido su ausencia. A Gamenón no tiene a dónde volver porque Clit en Nestra no le ha olvidado, pero con la forma del rencor. Porque si en nuestra tradición la definición más persistente de lo femenino es que la mujer es la que no olvida, la que guarda en el corazón, Penélope, en otro orden, María, Antígona. Pero si eso es así, también es la sede donde la memoria se puede corromper más. Y la corrupción de la memoria es el rencor. Y aparece muy contrastado en la literatura clásica. Hay casa si al ausente no se le olvida, si la ausencia no cae en el olvido. Hay tumba si al ausente no se le olvida. Y la tumba y la casa son dos cosas que no había en el universo antes de que hubiera ser humano. Porque mantener el recuerdo de la ausencia institucionalizándola, convirtiéndola en espacio, erigiéndola, eso es, a mi juicio, el origen de la arquitectura. Tenemos aquí brillantes arquitectas. Y el otro ausente por excelencia es el titular de esa potencia sobre el cosmos que llamamos lo divino. Y por eso dice Nietzsche, con toda razón, que las tumbas están erigidas, que los templos están erigidos sobre las tumbas. Los templos precristianos, porque la modalidad del templo cristiano, que sigue teniendo tumbas en sus cimientos, es que se parece más a una casa que a una tumba, porque en el templo cristiano se proclama que hay una presencia real. Porque Dios está en el templo como en su casa, y no como estaban los dioses antiguos que están en su templo, más bien como su tumba. Pero una cosa y la otra abren el... A eso llamo mundo. A eso creo que se le puede llamar mundo. Al tipo de espacio que se abre en el universo, cuando cabe en él una cosa que no existía antes, que es la ausencia. El caber de la ausencia, o sea, que pueda haber tumbas y que haya casas, no hay casas si no eres en la especie humana. Porque la casa es el sitio donde no se deja caer en el olvido la ausencia. Se puede volver donde no se olvidan de mí. Mira, alumnos lo entienden perfectamente, porque saben que si no vuelven al piso de estudiantes nadie se da cuenta. Pero también saben que si no vuelven a casa las luces no se apagan hasta que llegan. Hay casas... Cuando James Joyce quiere refundar la tradición occidental, dar por periclitada y agotada la tradición milenaria, lo que escribe es la novela de un sujeto que se va de su casa y cuando vuelve se da cuenta que no tiene a dónde volver porque su mujer le engaña. Porque no mantiene la vigilia de la ausencia. Esta, para que vean que no me importa mucho ser incorrecto, pero tampoco hago a la red, esta historia es perfectamente contable al revés, perfectamente contable. Pero se tiene casa cuando se tiene a dónde volver. Tenemos... Y el sitio al que se puede volver es el sitio donde se puede reposar, donde se puede uno regresar al principio, donde se puede exponer en el mundo, porque la casa es el amparo, es la forma de habitar el mundo como amparo. Y entonces uno se puede dormir sin temer la indefensión del sueño. Puede comer sin temer la indefensión de que sea de mano de otro de donde se come. Puede conversar y contar sin temerlo. Y puede exponerse como en el baño. Es una cosa fantástica que Criterinestra aprovechara que Agamenón se estaba bañando para matarlo, porque quería decir que no iba acorazado ni armado. En el baño, el sueño, la conversación y la comida son los hábitos de la habitación del mundo con la forma del amparo. Y luego, si puedo, diré cómo esto se puede proyectar a la amistad. Pero en la historia de las conciencias, en la historia de los sujetos, en nuestra historia, ese espacio que es el amparo, que es interioridad, que es cobijo, que hace que no seamos en este mundo unos extranjeros ni unos extraños. Camus cuenta en el extranjero, es un sujeto que no tiene padres. Acude al entierro de un padre, pero ni lo recuerda. Ese espacio, que es el espacio al que se vuelve, es también el espacio del que se sale. En la historia de la formación de las conciencias hay un momento donde las relaciones familiares, por intensas, por apasionadas, por que sean, empiezan a ser insuficientes para cubrir el conjunto, para satisfacer una especie de necesidad nueva. Es como, pasa con la conciencia como con los cuerpos, que la cama empieza ya a no ser capaz de acoger al cuerpo, porque el chaval ha crecido más de la cuenta, que el edredón hay que cambiarlo. Pues eso pasa en el orden de la conciencia. Y cuando pasa eso, el sujeto experimenta un tipo de soledad que no queda curada, que no queda satisfecha con las relaciones familiares. Y entonces, como un resorte interior, sale. Y sale al mundo. A un mundo que ya no tiene la forma de la interioridad y del amparo, tiene la forma de la exterioridad, de la novedad, de lo desconocido, de la aventura. Y en el salir, encuentra a otros que están saliendo, en simultaneidad con él, porque están cruzando el mismo umbral de la misma edad de la vida. Y entonces, en el salir, se hacen compañeros. Y esa es la forma, la primicia, la forma primitiva en el sentido primordial de la amistad. Son, tienen familia, son familia los que vuelven al mismo lugar. Son amigos los que salen juntos. Salen juntos y estrenan el mundo como exterioridad, como amplitud, como descubrimiento, como aventura. La familia es tan imprescindible para la configuración de los sujetos, tan imprescindible para la comprensión filosófica del ser humano, como insuficiente. Y al mismo tiempo, esa exterioridad es pura intemperie si el sujeto no tiene a dónde volver. Así que, los seres humanos somos, constitutivamente, familia y amigos. Y las dos formas son las que nos sitúan en el mundo. No está en el mundo, porque no lo habita. Habitar viene del verbo habeo, que significa tener, porque no tiene un lugar en el mundo el que no tiene a dónde volver. Pero tampoco está en el mundo el que solo lo habita con la forma encriptada de la interioridad. Las formas de sociedad humana que se reducen a lo familiar son todas ellas formas de depravación. La tribu, el tribalismo, la familia, dicen los italianos. Es una forma de depravación por insuficiencia. Nos volvemos tribales cuando hacemos de la familia el único espacio de socialización. Al salir, lo extraño, lo desconocido, lo amplio. Y por eso la metáfora literaria de la salida es siempre el zarpar a lo desconocido. A aquel tipo del espacio y del territorio cuyas costumbres no las podemos saber. Porque no es un espacio acostumbrado. Un espacio acostumbrado donde los caminos están visibles. Pero en el océano no lo están. Y las tormentas forman parte de él. Y los rumbos hay que establecerlos. Y eso no lo hacemos solos. Porque el que lo hace solo experimenta la precariedad de su presencia en el mundo. Lo hacemos juntos con otros. Y ahí surge un tipo de relación que es genuina, diferencial. Que no es la misma que la de la familia. Y entonces ahí también aprendemos a protagonizar la vida. Asumiendo su propio rumbo y estrenándola. Y es un momento de aurora boreal. Es un momento donde se estrena la existencia. Y uno estrena, además, termina de tomar posesión de sí mismo. Y eso nunca se hace solo. Y cuando se hace solo se hace imperfectamente y en precario. Nosotros tenemos una visión deformada de todo esto. Porque creemos que el ser humano se libera y se emancipa de la familia para la soledad. Es así en muchas sociedades europeas. Ya. Pero no es así según la arquitectura razonable de la condición humana. Se habita el mundo sin que el mundo comparezca como pura intemperie. Sí como aventura, sí como lo desconocido, sí como lo amplio, como lo inabarcable. Pero no como una intemperie hostil donde hay que temer el ruido. Esa psicología está perfectamente bien descrita por William Defoe en Robinson Crusoe. Robinson Crusoe es un sujeto dominado por la pasión del miedo. Porque está solo. Y esa es la forma con la que muchas de nuestras sociedades están generando una habitabilidad que nos convierte inevitablemente entre nosotros hostiles. Que es exactamente lo que ha querido revertir. La dinámica de reversión de eso que ha querido. Y por eso, porque el humo natural de esa amistad cívica está deshecho, se nos hace más visible que esa forma de amistad cívica con el extraño, con el discrepante, con aquel con el que además jugamos un partido y le queremos ganar, pero queremos que sea dentro de una regla, es hoy difícilmente accesible si no es del tipo de perfeccionamiento que produce la caridad. Y por eso es muy típico que eso lo diga un sacerdote con la cita que ha dicho. Y que nosotros lo veamos como... Pero al mismo tiempo, en la exposición anterior, se nos ha denunciado muy cortés y elegantemente, porque Ana es así, que nosotros no trasladamos los hábitos de la caridad a la amistad. Y que cuando hablamos de política parece que podemos enfurecernos y que la caridad requiere, perdón, porque yo no soy un teólogo, pero que la caridad perfecciona la amistad también, la cívica, suscitándola. Y que la posición de un, lo digo con toda modestia, de un cristiano en la vida cívica no es no discutir, no es no decir lo que piensa, no es no decirlo, es no convertir eso en una hostilidad estructural, que es el problema de nuestras sociedades contemporáneas. Entonces, la amistad es todo eso, y ahí vemos que hay novedad, que hay libertad, que es el ejercicio de la libertad por excelencia, que es la forma de la existencia. Exísteres significa estar ante otro. En el mundo, habitar el mundo solitariamente es habitarlo imperfectamente y en precario. Les diría más cosas, pero quiero pasar a la segunda, porque si no se van ustedes a quejar. Bueno, me van a cortar directamente. Aristóteles, también lo ha dicho Ana María antes, Aristóteles dice que hay tres formas de amistad. La amistad de placer sería... Hoy placer tiene connotaciones muy... Podríamos decir la amistad disfrutona o la amistad gozosa, grata, la amistad de utilidad o interés y la amistad de benevolencia. Nuestra tradición, también en la tradición moral y también en la tradición de la teología moral, hay un sesgo que a mi juicio es una distorsión. Cuando se dice, se define la amistad como el amor de benevolencia. Obviamente es el de benevolencia, los amigos quieren el bien entre sí. Pero tengan en cuesta que buena parte de esta tradición la hacen profesores de universidad que son todos ellos célibres consagrados, o sea, religiosos. Entre ellos, Santo Tomás. Porque... Bueno, no me voy a extender, pero ese asunto es interesante porque me parece que nos lleva a concebir la amistad como algo que tiene que repudiar el interés o la utilidad mutua o que tiene que sobreponerse con mucho y exceder el placer. Y yo no sé ustedes, pero yo hacerme amigo de alguien que no me resulta nada grato, me resulta... No, es que sea... Bueno, la caridad puede perfeccionar las cosas, pero, en fin, torturarla hasta el extremo. Es decir, no, tendré con él una buena relación, una buena disposición, una disposición amistosa, pero, hombre, con el pelma, de verdad, pedirle una hora para quedar. Bueno, pues si uno quiere ofrecer algo, bien, si quiere ir haciendo, mejorando la cuenta del purgatorio, bien, y se puede hacer. Y no digo que no sea... Pero, hombre, no es lo que a uno le sale de suya. No. La amistad en el mundo, y por eso esta es la segunda parte, y es una forma del rasgo de mundaneidad, y por eso he dicho que esa consideración focalizada en que la amistad es el amor de benevolencia me suena a espíritus no muy mundanos, la amistad implica que la gente disfrute junta, que se lo pasen bien. Bueno, siempre y tal, pero... Y implica, además, que se prestan servicios mutuos, claro que sí, que se son mutuamente útiles. No solo eso, sino que encuentran gozo en ser útiles y en querer el bien para el otro. Encuentran utilidad en intentar ser gratos y benevolentes. Y son benevolentes también cuando procuran la utilidad del amigo y su disfrute. Así que es uno de los rasgos de la mundanidad de la amistad, una comprensión, que no es una comprensión dialéctica. Una... Afirmar una cosa no requiere negar la otra. Al revés. Afirmar una cosa requiere afirmar las demás. Y, claro, que la utilidad o el placer se depraban si no hay benevolencia. Bien, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que se agoten en ser benevolencia. Benevolencia la tienen, seguramente, todos los espíritus solidarios y benignos y mucho más los religiosos que están enclaustrados en sus espacios de vida la tienen una benevolencia general hacia la humanidad. Y yo lo aprecio y los quiero mucho, pero amigos, amigos, serán otra cosa, pero amigos, amigos, hay una amistosidad, claro que sí, pero la amistad. Una de las cosas que más me llamó la atención leyendo, lo he hecho varias veces con mucho rendimiento, la regla de San Benito, es que cuando San Benito hace el listado de las virtudes que tienen que vivir los monjes para vivir la caridad de forma perfecta, y tiene unas virtudes muy particulares, por ejemplo, la taciturnidad, o sea, no excederse en la risa ni en la sonrisa. Y, bueno, yo lo entiendo, si están viviendo una forma del silencio y me parece, no solo me parece conmovedor, me parece instructivo, no, 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 pero, hombre, para mí, no. Y en esa lista no aparece la amistad, aparece el ejercicio de una disposición benevolente universal, que es el deber de hospitalidad, pero no la amistad. y me parece muy revelador de que una forma de espiritualidad contemporánea que consiste en habitar el mundo tenga la amistad y la vida de familia como dos de los ejes estructurales según mi modestísima comprensión. Pero es que, además, el propio Aristóteles dice algo que tiene que ver con lo que le estoy diciendo y que sus seguidores no dicen. Aristóteles dice, no basta con la benevolencia. Hace falta, además, que sea mutuamente conocida. O sea, hace falta saber que el otro tiene esa disposición favorable hacia mí y a su vez que sea recíproca, porque si no, no hay amistad. Y todavía me parece que hay un elemento que ha pasado desapercibido en la amistad y que es un rasgo genuino de mundaneidad. yo por mis amigos no solo tengo cariño, no solo me sirvo de ellos y les sirvo cuando hace falta, no solo les quiero ir bien, es que tengo por ellos un tipo de predilección intensa. La amistad es un amor de predilección, no es solo un amor de benevolencia. Cuando un amigo mío se presenta a una oposición, yo quiero que mi amigo vaya en la oposición o no, le digo, ala, chaval, ve a cantar los temas y que gane el mejor. ¿Tú eres tonto o de qué te pasa? ¿No? Dice, no, quiero que ganes tú. Faltando a la justicia, no, pero si hay empate quiero que ganes tú y si es posible quiero que te salga a ti mejor que a los demás. ¿Por qué? Porque yo tengo, porque, porque habitar el mundo es habitarlo desde una posición finita y particular que exige una preferibilidad de unas cosas y no de otras. Aquí, mis compañeros de colegio mayor saben que si yo me hubiera enterado de que estaban cortejando a su novia pero que había un contrincante del colegio mayor vecino y yo me hubiera puesto a favor del contrincante pues se había acabado nuestra amistad, pues claro. y en el mundo ahí vienen escasos en competencia legítima. Ganar unas elecciones, ganar una oposición, meterte en el bote a la novia, un montón de cosas. Conseguir el contrato, claro, y bueno, con perjuicio del otro, no, pero con un beneficio neto de este, y la preferibilidad cuando, no sé aquí, yo creo que sí, pero en mi tierra yo soy murciano, suena mucho dos cosas que son muy metafísicas, murcianos son muy metafísicos, cuando dicen, pues eso, cada uno por su lado, que significa hemos roto, ¿no? Bueno, pues exactamente, es que los amigos son los que cuando se van, se van por el mismo lado. Tener amistad significa habitar el mundo en un lado. Nadie es el centro del mundo. Yo tengo amigos, tengo contemporáneos, tengo personas, y claro que tengo un amor de privilegión por ellos. Y eso no daña ni merma ni recorta la caridad universal. Lo que hace es expresar mi condición mundana. No soy el centro del mundo, no soy el hombre en general, soy un tío de Murcia, de esta edad, que hace esto, y claro que tengo preferibilidades y predilecciones. Claro que sí. Y esa predilección es genuinamente mundana. Nos introduce en el ámbito del mundo. Nos introduce en el ámbito donde hay que pelear cosas y donde hay y donde hay que intentar ganar unas elecciones en el contexto de una amistad cívica. Ya, 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 pero ganar, ¿eh? Porque si vamos de amistad cívica significa que tú primero, bueno, tú primero depende. Y conciliar eso es una forma de inteligencia y de hacer el mundo habitable, hacer mundo habitable, porque una cosa y la otra es lo mismo. Hacer mundo es hacer habitable algo. La habitabilidad es la seña del mundo. Y luego hay una tercera cuestión de la que les quiero hablar y acabo. Y voy muy directo para que me entiendan. Nosotros, por defecto, tenemos una mentalidad muy individualista y nos parece que el amigo es un agregado y que es un adosado. O sea, es algo que viene... Vale. Pero, y además pensamos que los sujetos son muy suficientes en sí mismos considerados. Pero al mismo tiempo pasamos por alto que hay muchas cosas al respecto de las cuales los individuos somos completamente insuficientes, por ejemplo, para reproducirnos. Yo soy completa y perfectamente humano. No digo de perfección moral, sino mi mujer es completa y perfectamente humana. Pero los hijos lo hemos tenido juntos. No nos bastábamos. ahora, entre otras cosas, y mediante un estatalismo invasor de los... Pues se pretende que las personas pueden tener hijos solos. Pero, lo suyo... Bueno, pues lo que el esposo y la esposa son a la reproducción, son el amigo y el amigo a la propia plenitud, a la propia realización, a la perfección libre. No es posible aspirar a una perfección genuinamente libre en soledad. Nuestra libertad no está suficientemente constituida al respecto de lo que buscamos, del logro que buscamos, que es la felicidad, en sí misma y en solitario. Somos tan insuficientes al respecto del logro de la plenitud de nuestra propia existencia, como somos insuficientes al respecto de la reproducción. La naturaleza humana no está al respecto de la reproducción ni en mí solo ni en mi mujer. Están los dos. La naturaleza humana al respecto del bien que cabe alcanzar mediante la libertad no está solo en nadie. Requiere de otro. Hay un filósofo que se llama Steiner que dice una cosa genial que resume lo que le estoy diciendo. Para tener una libertad hay que tener al menos dos, dice él. Y eso es exactamente lo que le estoy diciendo. Yo nunca soy solo yo. Siempre soy nosotros. Y es el nosotros donde los mutuos se hacen capaces entre sí de alcanzar. Aristóteles lo dice de una manera preciosa y sé que tengo que ir acabando porque te tengo ya nervioso. Él dice lo que se puede hacer por los amigos lo que se puede hacer lo que los amigos pueden hacer por nosotros es como si lo hiciéramos nosotros mismos. si uno se lo toma a la ligera significa los amigos después pedir lo que significa más. Significa la fuerza con la que puedo contar para alcanzar el logro de mi existencia no es la mía porque la mía no es suficiente. Los amigos son yo al respecto de otro yo dice Aristóteles son yo al respecto de mi propia plenitud y lo somos mutuamente y esa mutualidad es una forma de amistad mundana porque ese tipo ahí la espiritualidad y la caridad está enraizada en la naturaleza perfeccionándola pero enraizada esa no es una forma de comparecencia de lo celeste en este mundo es el mundo hecho celeste es 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 de abajo arriba bueno todavía hay otra cosa que me gustaría decirle y acabo en la amistad se produce una síntesis afortunada y casi imposible que es la síntesis entre la amistad y el servicio usted y yo estamos muy acostumbrados a pensar que eso no es incompatible pero es porque usted y yo somos mentalmente cristianos esa síntesis es genuinamente cristiana los griegos eran incapaces de considerarla el antiguo régimen incluidos los cristianos que lo habitaban era incapaz de considerarla una cosa era el señor otra cosa era el siervo el siervo servía el señor era libre en la amistad el servicio se hace libre y la libertad se hace servicial por su propia inclinación por su propia naturaleza por su propio impulso los amigos están muy inclinados a servir al amigo y ahí el monumento literario más glorioso que se ha escrito sobre esto a mi juicio el mejor tratado literario sobre la amistad es el Quijote y es el Quijote porque son dos que salen juntos al mundo a las aventuras del mundo a los riesgos del mundo a correr la misma suerte y que salen como señor y siervo pero vuelven como amigos y entonces si esto es así y si para ser lo que queremos ser hace falta un poder que nos excede y si la amistad crece en los umbrales por los que recorremos las edades de la vida entonces estamos en condiciones de entender mejor porque en la única religión del planeta en la que los hombres se atreven a llamar a Dios amigo porque él mismo lo ha hecho ya no te llamo siervo sino amigo es la única religión donde se dice que ese Dios ha transitado ha habitado el mundo como dentro y como fuera y ha salido a los caminos del mundo con otros de la mano y ha transitado el umbral de este mundo con el otro y en todo ello nos podemos en los dos títulos las cosas que me conmueven al decir esto y acabo y dice Cristo que pasa y amigos de Dios son dos títulos correlativos solo el Dios que pasa por el mundo por un sitio del mundo por un lado del mundo en particular solo ese puede ser llamado con propiedad amigo ha sido un placer seguro que me he pasado Muchísimas gracias Eugenio por tu escrupulosa